Gracias 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 Los trazos, los trazos, los trazos Un poco cochina ¿Puedo robar mi lotito? Gracias 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 Es la décima Pues bien, lo estamos disfrutando mucho Yo lo estoy viviendo de una manera muy diferente No puedo hacer muchos juegos y así Pero está divertido Me están cuidando mucho Estoy muy agradecida y pues hasta donde llegue Ahí estaremos Y ha sido para ti Yo creo que también como ejercicio para Pues para agarrar fuerza Exactamente, sí Preparándome Y pues qué mejor que trabajando, ¿no? Ahora sí que de estar en mi casa A estar aquí, pues mejor trabajando con mis compañeros Si estoy bien y si el doctor me lo Me lo permite Pues aquí seguiremos En el momento En el momento indicado ¿Qué significa para ti? Que desafortunadamente pues Hay otros compañeros que ya no están en el caso de Mariana Que decidió pues no estar en esta temporada Sí, pues es que cada temporada Pues nos ha pasado, ¿no? No solo Mariana En esta que sé que tiene un proyecto Y ella se los contará obviamente Armandito que también lo amamos Está en Tokio Michelle que está triunfando por todos lados Regina Blandón Pero pues siempre es Es su programa Todos somos parte de este programa Y obviamente Se les espera Y yo estoy segura que si no es esta En otra temporada Regresarán ¿Se sentía contenta ya? Por una cuestión que es que con Fais Pues es que eso Habría que preguntarse la Fais Sí Son las familias Sí, son las familias disfuncionales Yo estoy bien con ella Ella está bien conmigo Pues no sé ahí qué haya pasado Pero yo tengo entendido Que va a estar, ¿no? Que ahora es por otro proyecto Más que nada Sí, de nada Hasta luego Ay, vengan corriendo Ay, no sé ¿Eh? ¿Eh? ¿Para bien, mi amor? Mi querido Yurem Tú también debes estar muy contento Por esta temporada Que es la décima ya, ¿no? Sí Quiero un montón A todos mis amigos De mi familia Me voy con ella De hecho, no me voy a dejar Oye, y pues para ti Debe ser también complicado No, pues que no esté Mariana Sí está Sí está Estuvo en los ensayos Estuvo en todo Pero no está grabando Pues porque se fue de vacaciones, ¿no? Y no sé cuándo vuelva Además, ella te apoyó muchísimo Quizá en un momento Muy difícil para ti, ¿no? Siempre La neta, la quiero muchísimo, Mariana La quiero mucho Siempre se ha portado bien chida Siempre se ha portado bien chida Conmigo Y la quiero mucho A ella y a toda su familia La verdad es que sí Enhorabuena te dejamos Porque si no te dejan Nos vemos Y siempre se ha portado chida conmigo La neta sí quiero mucho a Mariana Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Enhorabuena La neta sí